¡Suscríbete! 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 abel tapiero también estoy trabajando allá pero la mayor parte de salvanegas se dedica a entrenar caballos para las donde resides actualmente ahorita mismo saber en san juan de oriente san juan de oriente bueno perfecto queremos conocer ampliamente y este segmento de protagonista es conocer ampliamente esos inicios de ese vaquero que cada vez que una persona por decir un ejemplo escuche tu nombre bajo una dirección de un equipo o escuche tu nombre entrando a la arena sepan de quién estamos hablando sepan sepamos quién es ese vaquero de dónde es oriundo y ya estamos pues como quien dice empezando a conocer esa gran historia del amigo azael vanegas cómo fue el inicio de azael en el deporte de los lazos y quién fue esa gran inspiración para ti miras a el vanegas inició como le decimos por acá hasta el vanegas inició en la farándula del vaquero primero que nada en el potrero hasta el vanegas hizo en el potrero acá había un señor reconocido a nivel prácticamente a nivel nacional el señor crispiliano montenegro crispiliano montenegro tenía prácticamente una escuelita para niños y todo en ese momento todo lo que éramos niños íbamos a la finca de él íbamos a la finca de él allá aprendimos a ordeñar aprendimos a amarrar terneros los agarrábamos los montábamos un juego de chiquillos y ahí hasta el vanegas se fue haciendo en el potrero se fue haciendo en el potrero hasta que llegó el momento que azael vanegas dio los lazos por primera vez en un equipo que todavía existe ese equipo se llama vaqueros de oriente ese equipo vaqueros de oriente fue el equipo que le dio por primera vez la oportunidad a salva nega de tirar un lazo en una federación perfecto y entonces a salva nega por primera vez fue una pista representando a vaqueros de oriente ese fue mi equipo que me vio nacer perfecto vaqueros de oriente no como bien lo dices así mismo es vaquero de oriente quien fue esa gran inspiración para ti en el el estar en el deporte de los lazos bueno cuando a salva nega fue por primera vez me acuerdo clarito fui a la pista de chiriquí donde ricardo citón y a salva ni a salva nega vio por primera vez tirar un lazo al señor don rafael el rafi 20 y cuando yo vi ese señor tirando un lazo eso para mí fue una inspiración muy grande y eso me llenó a mí de emoción a ser un profesional y ahí empezó la trayectoria de la salva nega donde quiso mejorar quiso cambiar su estilo porque yo tenía un estilo de potrero quise ser prácticamente mejorar lo que era el as y ahí me fui donde puedo decir que es mi maestro puedo decir que es mi maestro del señor jose joselito delgado yo hablé con él y yo le dije que yo quería aprender quería cambiar mi estilo del potrero a la pista porque es algo diferente estudiar en potrero que estudiar en la pista y entonces el hombre me afectó y me fui para ya poner ese fue mi maestro ahí fue donde hacer vanegas empezó a cambiar su forma de sobeo él me decía échate para adelante no te es muy echado para atrás hasta tal punto que salva nega copió prácticamente el estilo de sobea del señor josé delgado y ahí empezó a salva nega perfecto y alguna anécdota en especial al momento de él agarrarte y decirte bueno vamos a hacer esto vamos a hablar aquí vamos a acomodar acá a gesto al otro alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros de ese de ese estilo potrero adecuarlo como bien dices al estilo normal de pista alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros en este momento si a salva nega tuve una anécdota muy 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 bonita con con josé delgado cuando que nunca se me va a olvidar cuando hacer vanegas le digo a josé delgado que que él quería ir por primera vez a una clasificación y él me dijo cuenta con eso tú vas a ir conmigo y eso a mí nunca se me olvida se fue una de las personas que que me dio su mano en ese sentido y ahí empezó una historia de vanegas hasta el día de hoy estamos aquí listo cómo fue el inicio a cuántos campeonatos disculpa cuántos campeonatos has podido asistir y cómo ha sido tu rol como director de equipo y si solamente ha sido los campeonatos nacionales de lazo con la altiva provincia de chiliqui oriente bueno contando todos los campeonatos tengo ocho campeonatos ocho campeonatos tengo tengo cuatro con con chiriqui oriente tengo 42 con la provincia de herrera uno de la independiente y un campeonato de inter club perfecto todos son 8 cómo ha sido tu rol como director de equipo que hemos eres un actual campeón ahorita mismo del infanto juvenil de la altiva provincia de chiliqui oriente en la mejorana en guararé se alzaron con la victoria cómo ha sido ese ese rol como director de equipo para saber vanegas era ese error como director de equipo para mí fue una experiencia muy bonita una experiencia de mucha adrenalina porque eso yo le digo mis pupilos a todos ellos le digo mis pupilos y ellos ahí nos relajamos y entonces yo traté de trabajar con ellos en el sentido de director vaquero y amigo de que hubiera una compenetración bonita de que no se sintieran tan presionado porque yo sé lo que se siente en el lugar que yo estaba en este momento y me gustaría volver volver a tener esa experiencia perfecto alguna alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros de ese de ese infanto juvenil la gran final la gran final yo estaba con con esos directores nosotros lo conocemos cariñosamente como galón víctor castrellón y a la hora de hacer el listado para la final sabíamos que iba a haber mucha crítica porque manejar a unos muchachos y también correr con el peso de los padres es algo difícil y entonces teníamos mucha crítica a pesar que el equipo iba bien pero teníamos mucha crítica porque ningún padre le gusta que que su hijo se lo banqueen pero siempre van a haber van y bueno a la hora de hacer la el listado de la final dijimos bueno esto para nosotros para mí son lo que lo que tienen que ir en el primer estado y bueno sabíamos que si llegáramos a perder la final nos iba a caer todo todo toda la ley sobre nosotros y para el final para el final cuando estaba la final al final los últimos lazos se puso la competencia muy reñida y yo veía a galón que él me volteaba a ver cómo con ganas de llorar porque pensaba en el momento que íbamos a perder la competencia y no sabíamos qué hacer y en un momento me dice al tron vanega estoy viendo qué camino está más fácil para salir huyendo y nos morimos de la risa de eso porque si llegábamos a perder nos iba a caer de esos esos padres que bueno no hubiéramos tenido que venir a pie para chiriquí pero gracias a dios quedamos campeones y una experiencia muy linda muy hermosa y ya te digo volvería a ser director nuevamente si me dan la oportunidad de chiriquí oriente y de cualquier otra provincia que me dé la oportunidad volvería a ser director perfecto bueno estamos hablando con un vaquero de la altiva provincia de chiriquí oriente que tiene ocho campeonatos nacionales de lazo entre clubes entre no federados y de la federación nacional también de lazo y de clubes también de de analpa también si no me equivoco participaste en ese campeonato nacional de lazo no quiero hacerle una una a todos ustedes una invitación a mantenernos lo que son las medidas de higiene señores contra el kobe 19 en especial lo va a hacer con nosotros el amigo juan gonzález de aquí de nuestra actividad provincia chiricana les da esta pequeña recomendación les saluda juan gonzález desde la provincia de chiriquí es para exhortarle a que tomemos la medida de precaución para contrarrestar la propagación del kobe 19 y recuerda siguen sintonía de protagonista de mundo rodeo lo inevitable del vaquero bueno yo decía siempre siempre había escuchado siempre tenía de los amigos que un campeonato de intercruz de era algo más muy bonito pero no había tenido la oportunidad de participar había pasado muchos años cerca cerca yo he estado henry en nueve equipos diferentes contando los equipos que tu barrera y acá en chiriquí y hasta en occidente tuvo un año he estado en nueve equipos y no había tenido la oportunidad de quedar campeón hasta el primer campeonato que hizo en alfa quedamos campeón con la rueda y fue una experiencia muy linda es algo diferente un campeonato de clubes a un nacional bueno interesante de conocer eso una anécdota vivida en esos nacionales de lazo algo que haya marcado cuéntanos al respecto hay algo que te haya marcado a ti en estos ocho campeonatos nacionales de lazo bueno mi primer mi primera clasificación con nacional mi primera clasificación con nacional fue fue algo que que ya te digo nunca voy a olvidar me copia de ese correcto me copia de mi primera clasificación para un nacional fue algo que ya te digo nunca voy a olvidar y siempre lo voy a recordar y fue que como te estaba explicando en antes el señor José delgado fue el que me brindó por primera vez la oportunidad y cuando ya yo estando allá con él yo sé yo sentía que yo que escuchando pues los nacionales y yo sentía que yo quería ir a un nacional y yo le dio a ser delgado yo quiero ir a la presa y él me dice la verdad que quería la presa le digo yo sí pero yo no tengo caballo o muy entonces me dice bueno lo que tenemos que conseguir es el caballo porque el transporte ya conmigo del carro y lo está bien eso fue una emoción para mí muy grande cuando cuando hablan con cierto señor que no voy a decir el nombre pero de reservo tenía un caballo muy bueno que estábamos montando estábamos montando ahí en la pista de josé delgado y josé delgado habla con el señor y le dice que yo quería ir por primera vez a una clasificación que si él me podía prestar el caballo correcto te copiamos bueno y entonces josé delgado habla con el señor y el señor le dio a ser delgado que él no me conocía que él ni siquiera sabía quién era yo y no me lo quiso prestar no me lo quiso prestar y bueno yo quedé muy triste y josé delgado me dice no te preocupes vanega que que vamos a ver qué pasa me acuerdo claritamente que había una yegua de don ricardo citó había una yegua de don ricardo citón y y ya la yegua estaba prácticamente lista pero lo que le faltaba era poco y un día llegó don ricardo y me dice josé delgado vamos a hablar con ricardo y llegó llegó don ricardo y josé delgado le dice don ricardo este muchacho quería la fresco primera vez y no tiene como ir y queríamos ver si usted le podía prestar la yegua y el hombre me prestó la yegua a ricardo citó me prestó su su yegua sin saber quién era yo sin conocerme sin nada y fui por primera vez en esta clasificación Henry mi primera vez que iba a una clasificación y y fui y batallé batallé hasta la última fecha hasta la última fecha el último domingo hasta el vanega estaba de número 22 faltando ocho lazos para clasificar y sin pegar de mentiras Henry me amarré los ocho lazos en dos y algo no llegué a tres segundos en los ocho lazos y hasta el vanega clasificó de número 15 por primera vez para ir a un nacional cuando hasta el vanega clasificó por primera vez para ir a un nacional le llovieron caballos de todas clases de todas clases lleven mi caballo aquí está mi caballo inclusive el señor que al principio yo le había pedido el caballo le habíamos pedido el caballo que me lo negó después me lo ofreció el mismo y yo dije que no que yo iba a la yegua que yo clasifiqué que fue la yegua que me prestaron y así fui Henry y y hasta el vanega fue por primera vez en nacional en el 2011 en san antonio panamá me acuerdo clarito estaba la figura de recado citó alexander miranda humberto san martín denis méndez eric urtado caro veitia eh jose delgado también clasificó fuimos los dos eh gringa luisavier estridic le decimos cariñosamente como gringo eh arielito araú tomasito toda esa gente estábamos en este nacional que tal amigos le habla jose gallardo de la provincia de chiriquio occidente para que sigas en sintonía de protagonistas de mundo rodeo y y y y y y y y que y 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 Te saluda Ricardo Rivera de la provincia de Chiriquí Occidente Y es para invitarte que sigas en sintonía del protagonista de Mundo Rodeo Bien, retornando, retornando aquí con la señal una vez más Aquí con Azahel Vanegas Sigue, sigue contándonos Azahel sobre esa gran anécdota Que pues sales y vas a ese campeonato nacional de lazo Y bueno, por primera vez clasificas y entras en la posición Como bien lo dices, número 15 Y bueno, te llueven caballos, como nos estabas comentando Te llueven tantas ofertas, tantas cosas buenísimas Que al inicio, en ese momento que se necesitaba Don Ricardo Zitón te dio esa oportunidad y esa confianza para hacerlo Síguenos contando al respecto ¿Cómo te va en ese gran campeonato nacional de lazo? Bueno, en ese campeonato Llegamos al campeonato allá Y como te estaba diciendo La anécdota que tengo allá es algo que Que no me da pena No me da pena porque Yo siendo un muchacho Yo lo que fui fue a disfrutar Y a competir Una emoción muy grande Cuando yo llegué a ese campeonato Cuando yo llegué a ese campeonato Yo solamente Sin pegarte mentiras Llevaba un solo pantalón Un solo pantalón Llevaba En un Wrangler blanco me acuerdo Y me tocó compartir habitación con José Delgado Que era que yo más tenía confianza Y yo le digo a José Delgado Yo todos los días quiero ponerme Wrangler Y ¿Cómo hago? Y estábamos en el cuarto Y nos tocaba el día siguiente Competir Y mi pantalón Wrangler Que yo lo único que tenía era blanco Estaba todo sucio Y yo me quedo viendo Que el pantalón Wrangler Que José Delgado Se había puesto el día anterior Estaba limpiecito Digo yo Digo José Aquí lo que vamos a hacer es Vine y José Delgado Usaba un pantalón hoy Y al día siguiente El que había usado José Delgado Lo usaba yo Y así Y todos los días del campeonato Usé Wrangler Usé Wrangler Con mi sombrero de paja Un sombrero de paja me acuerdo En ese campeonato Y aquí donde estuve Ese primer campeonato Selva Negra Peleamos la final Y salí por TV Mac Jogueando Esa es una anécdota muy grande Que siempre me voy a acordar De que uno siempre tiene que ser humilde Uno siempre tiene que ser Una persona humilde Y el deporte de lazo Es un deporte de lazo Como siempre dicen Y se dice Para ser amigo Para ser amigo Convivir Participar Y si tú tienes algún compañero Algún amigo Y lo puedes ayudar En lo que sea Ayúdalo Selva Negra es así Selva Negra es de las personas Que si tiene Que ayudar a algún compañero Lo va a hacer Lo va a hacer Y en el equipo que yo esté Siempre Siempre Van a tener Un gran compañero De corazón Bueno Unos momentos especiales Que de verdad Es 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 dar Ese Ese Dar a conocer Ese 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 inicio Ese realce Porque sé que muchos vaqueros Han pasado Quizás por este momento Quizás por otro Más difícil Quizás Hoy conocen Hoy en día A un Fulano De tal Que está En una X provincia Que siempre está En una selección nacional Pero nadie sabe En realidad Sus inicios Nadie sabe En realidad Sus inicios Y nadie sabe Cuánto cuesta El poder estar Solamente En una selección nacional Y en una preselección nacional Sin contar Caballo Sin contar Quien te lleva Nada más Pagar la inscripción Y hacer todo esto O sea Y el compromiso De mantener ese caballo Permanentemente O sea Es un costo Grandísimo Que en realidad Valoramos Y apreciamos Cada una De la dedicación Que cada uno De los vaqueros Dan Hacia sus ejemplares Hacia Hacia realzar Este gran deporte De los lazos De verdad Que demasiados momentos Especiales Azael Vanega Te felicito De verdad Que este segmento De protagonista De Mundo Rodeo Da a conocer La otra cara De la moneda Que muchos no conocen Y una cosa Henry Una cosa Henry Que quizás Muchos de mis amigos Y compañeros De Lazo No saben Que a Zahel Vanega Dios le dio Otra oportunidad Dios le dio Otra oportunidad A Zahel Vanega Porque a Zahel Vanega Creo que Que muy pocos saben A Zahel Vanega Fue Arrastrado Por un caballo A su A sus 17 años Lo arrastró Un caballo Que lo mandó Al hospital Seis meses Seis meses Me mandó Al hospital Tuvieron que operarme Hacerme Tantas cosas Y a Zahel Vanega Cuando estuvo En el hospital Lo primero Que le preguntó Al doctor Me acuerdo Clarito Si yo podía Volver a montar Caballo Y el doctor Me dijo Vanega Tienes que esperar Un año Para intentar A ver si puedes Volver a montar Caballo Porque yo tenía Prácticamente Mi cintura Toda destrozada Las manos A mi tuvieron que Hacerme Operaciones Y todo Y cuando yo Salí del hospital A los cuatro meses A los cuatro meses Ya yo no aguantaba Las ganas Si hubiera un caballo Henry Yo no aguantaba Y un día Escondido Escondido Me acuerdo Encillo un caballo Por allá atrás Y con cuidadito Me fui Me fui Me fui A ver si mi cuerpo Soportaba Y sin pegarte mentira A los cuatro meses Volví a montar caballo Y Seguidamente Hice selección Por primera vez Después que me pasó Ese accidente Fue un accidente Ahí fue Donde por primera vez Entonces Sales en la selección nacional Después del accidente Después que Dios me dio Una segunda oportunidad De vivir Porque un caballo Me arrastró un kilómetro Me arrastró un kilómetro Por carretera de afal Carretera de afal Si te copio Te copio Me arrastró un kilómetro Por carretera Si Me arrastró un kilómetro Por carretera de afal Me dejó desnudo Sin ropa Sin nada Y yo tuve suerte Tuve mucha suerte Porque El caballo No me quebré Ni siquiera un dedo Ni siquiera un dedo Me quebré Pero si Imagínate que Tan fuerte Me arrastró Que me dejó desnudo Sin ropa Sin nada Yo cargaba Pantalón Jeans Camisas Mangas largas Vaquero Andaba vestido de vaquero Y la otra Que fue Un 24 de junio Donde se celebra El San Juan El Santo San Juan Fue mi accidente Un 24 de junio Y por eso Todos los 24 de junio Yo cargo el santo Todos los 24 de junio Yo cargo el santo Aquí en el pueblo Porque Se hace la procesión Y eso Y me toca cargarlo Y esto Le pasó a Salvanega Y posteriormente De una vez Por primera vez Hace Una selección nacional Bueno De verdad Unos momentos demasiado especiales Porque Nadie sabe En realidad Nadie sabe En realidad La historia De esas personas Podemos conocerlas Ahorita mismo Bueno personal Yo te conozco A ti De pista De estar De convivir De hola Como estas Henry Y todo Pero No conocía nada de esto Y de verdad Y de verdad De admirar Esto Esto que haces Con tanta pasión Esto que vives Con tanta pasión Esto que Transmites Con tanta pasión Que Dios ahora Te ha dado la oportunidad Incluso De Ser director De un infanto Juvenil De ese gran semillero Del deporte De lazo Entonces Es como 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 si uno Si uno se pone a analizar Un poco Tu vida Así como de perspectiva Wow Hay muchos propósitos Que Dios deja En manos de uno Muchísimo Y solamente Está En uno Como quien dice Aplicarlos Y Y Y dar lo mejor De uno Y también Aparte de dar lo mejor De uno Pues Eh Dar esa enseñanza Más que todo ¿No? Dar esa enseñanza También A esos pequeñines Que en realidad Eh Eh Lo necesitan Y que en realidad Hay momentos Que hay que transmitirle Demasiada Eh Eh Demasiado positivismo De más Sacarlos de onda Porque en el momento De entrar a la pista Es un momento Crucial Para todo vaquero Para todo soguero Cuéntanos Esa primera vez Ya Ya finalizando La preselección ¿Verdad? La preselección De ese año Queremos revivir Ese momento Eh Finalizando ya La preselección De 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 ese año De De la provincia De 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 Chiriquí Oriente Donde Donde estabas En la posición Número Me imagino 17 10 y algo Por ahí Ya a punto De entrar Eh En la selección De Chiriquí Oriente Chiriquí Oriente ¿Cuál es el lazo O de qué posición O sea Para que nos refresque Un poco la mente Y revivamos ese momento En qué posición Estabas En ese momento Faltando uno o dos lazos Y cuáles fueron esos dos lazos Y con qué tiempo Y cómo entras Y qué pasa por tu mente En esos momentos Mira Henry Cuando yo salí de aquí Para contarte bien Cómo fue la historia Cuando yo salí Ese último domingo De aquí Me agarró el señor Primero que nada Me agarró el señor Ejénito Montenegro Y me Y me dijo Vanega Va Tienes que ir con todo Tienes que salir A donde vea la cabeza El ternero Amarrarlo Me fueron sus palabras Y yo llegué Ese domingo allá José Delgado Me dijo lo mismo Los cuatro Los cuatro primeros lazos Los cuatro primeros lazos Los amarré El Dos Dos veintialgo Dos Como dos sesenta Fue El más largo De los cuatro primeros lazos Cuando dan las posiciones De número Leng De número dieciocho Alzael Vanega De número dieciocho Viene Eran ocho lazos Viene el lazo número cinco Me acuerdo Estaba clarito Henry Y cuando uno taque Dice que uno taque Por donde la tira Amarre Dos y algo Hice el quinto lazo Y de ahí Vieron las posiciones Y de número dieciocho No se movió a Selva Negra Bueno Me decían algunos Que estaban conmigo No pierdas la fe Tú sigue Ese campeonato Esa clasificación Fue en la pista Del señor Del finado Don Tommy Citón Creo que fue la última Clasificación Que fue en esa pista Y bueno Venía el lazo número seis Y así mismo Salí Dos y algo Digo bueno Tengo que estar ya Por lo menos A ver Y dan las posiciones Henry Y de número dieciocho Salva Negra No se movió tampoco Y faltaban dos lazos Nada más Y bueno Esta clasificación Por primera vez Me acuerdo clarito Mi mamá fue a verme Por primera vez Fue a verme A esa clasificación En esa fecha Y mi mamá En las gradas Yo la veía Que no quería ni ver Y bueno Ni el penúltimo Laz Y a Selva Negra Viene y hace Dos y algo Me falló El número once Me falló El número quince Y cuando dan Las posiciones No me acuerdo Quién más falló Están las posiciones De número quince Leyeron Así claritamente De número quince A Selva Negra Con doscientos Cuarenta y dos segundos Punto Cuarenta y uno De número dieciséis José Chiqui Gaitán Con doscientos Cuarenta y dos Punto cuarenta y dos Milésimos Solamente le llevaba A Chiqui Una milésima Yo estaba de quince Y chiqui Era el dieciséis Me acuerdo clarito Soviaba yo Y después que yo Soviaba como cinco Sogueros Después de mí Venía Chiqui Bueno Cuando ya me tocaba a mí Todo el mundo Llegó donde yo estaba Y empezaron a decirme Vanega que tienes que hacer esto Vanega que aquello Asegure lazo Mejor no te vayas a la puerta Y bueno Y yo digo bueno Yo voy a seguir Como yo estaba Soviando Voy a seguir Si me lo dio en la puerta Me lo dio Porque tampoco puedo correr Mucho Porque si hago cinco Y algo Chiqui hace tres Y me tumba el puesto Y me acuerdo Clarito Y me metí al cajón Y he tirado un lazo Que fue Dos treinta y dos Cuando yo amarré el lazo Que lo amarré Y solté el ternero Yo cogí Como un aire Cogí un aire Digo bueno Ya el trabajo está hecho Todo depende Ahora vamos a ver qué pasa Y me fui por allá Para las gradas Mi mamá allá Y le digo bueno Si está para mí Está para mí No podemos hacer nada Cuando venía Chiqui y Gaitán Todo el mundo Estaba a la expectativa Porque era el único Que estaba peleando El puesto conmigo Todo el mundo A la expectativa Me acuerdo que cargaba Chiqui un caballo rocillo Oye Y Chiqui ha pedido Puerta Y ha tirado un lazo Que en el cronómetro Ese lazo Era como de dos veintiocho Por ahí Y quedó por los ojitos El lazo quedó Por los ojitos Lo falló Y cuando leen las listas El uno El dos El tres El cuatro Y el número quince El puesto más deseado Azael Vanegra Entré yo en la selección Por primera vez Iba a una clasificación Y quedé en la selección Cuando llegué aquí al pueblo Yo me paseaba Todo el pueblo Enri Todo el pueblo En la yegua Todas las casas Estaban cerradas Oscuras Y yo por el pueblo Celebrando Gritando Y todo No lo podía querer Todavía Ahí fue donde Me fui a ese campeonato Y ahí Me tuve que ir Me contrataron Para Herrera De una vez Allá mismo En Panamá Mira Bueno fascinante Fascinante Conocer parte De esto Y Al momento De estar En ese campeonato En ese campeonato nacional De lazo Y te dan ese primer lazo Ese primer lazo Que tiene que dar O amarrar Azael Vanegra ¿Cómo fue? Mira Cuando Azael Vanegra Lo llaman En el primer listado Porque entré En la primera alineación Entré Azael Vanegra Lo llamaron Novato Novato Azael Vanegra Por primera vez A tirar un lazo Enri Me acuerdo Las palabras De Ricardo Zitón Me habló Y me dijo Vamos chicos Para ese tiempo Me decía Vamos chicos Me acuerdo Que me apurrió La espalda Y yo entré A esa pista Cuando yo entré Que entré Al cajón Y puse la yegua De frente Ahí cogí un aire Mientras iba De la puerta Entré al cajón Yo iba nervioso Y la gente Gritándome Pero cuando yo Comodé la yegua Y vi el aternero Y vi todo Cogí un aire Me relajé Y pedí puerta Y lo busqué Mi primer lazo Lo busqué Y lo amarré Mi primer lazo Lo amarré En la pista Y de ahí me fui De ahí empezó Ya la historia Azael Vanegra Perfecto El que dice Que nunca ha tenido Algún tipo de temor Eso es mentira Eso es mentira Porque Por cualquiera Que sea La experiencia Que hoy en día Incluso lo tiene Siempre hay un pequeño temor Lo único está En saber Llevarlo La experiencia Te da a ti Para saber llevarlo Saber dominarlo Y saber madurarlo Y como quien dice Enrumbar Y seguir haciendo Lo que tanto te apasiona Perfecto Unas palabras A esas nuevas generaciones Que están Preparándose Para en su momento Ser parte De una selección Nacional Unas palabras De parte De Azael Vanegra Bueno Mis palabras Para ello Son Nunca digas Que no puedes Siempre inténtalo Porque Puedes fracasar Pero Si tú fracasas Tú ves tu error Y lo vuelves Lo vas corrigiendo Lo vas corrigiendo Lo vas corrigiendo Y nunca hay nada imposible Siempre y cuando Tengas esas ganas Y ser La palabra también Hay que ser humilde Si ustedes ven A Azael Vanegra A Azael Vanegra Lo pueden mandar De pullador Y él va A Azael Vanegra Lo mandan de locutor Y él va A Azael Vanegra Lo mandan de director Y él va A Azael Vanegra Lo banquean Y ahí está Esperando su oportunidad Entonces Tú siempre En la vida Y en el rol El rol de soguero Tú siempre tienes que ser Una persona humilde La humildad Siempre por delante Siempre con Dios Y Y a esa gente Le digo Nunca digas Que no puedes Si no lo has intentado Nadie nace aprendiendo Yo no nací aprendiendo Yo fui Perfeccionando Poco a poco Perfeccionando Y corrigiendo Mis errores Hasta tal punto Que gracias a Dios Me siento muy contento De lo que llegaba a ser En el deporte De lazo Hasta el día de hoy Y Puedo decir Puedo decir Que Que mis sueños De deporte De lazo Prácticamente Los he cumplido Casi todos Casi todos Los he cumplido Y Y eso Se lo debo tanto A Dios Y a vivir Si a ti te gustan Los lazos Viven Porque yo lo vivo Eso es algo Que yo lo llevo Por dentro Cuando estoy arriba Un caballo Vivo eso Y trato de corregirme Cada día Para ser mucho mejor Así que Toda esa Toda esa gente Que Que puede decirse Que Que me han visto Soviando Que les gusta verme Soviar A mis pupilos Como yo les digo Ellos saben Quienes son Siempre Nunca digan Que no Nunca digan Que no Y si Llegan a fallarse Llegan a caer Levántense Levántense Y vuelvanlo a intentar Vuelvanlo a intentar El mejor guerrero El mejor guerrero Como yo siempre digo No es el que siempre gana Sino el que se levante Y vuelve a la guerra Así mismo es Bueno De donde sale Ese sobrenombre Pantera Bueno Henry Ese sobrenombre sale Un día Para una Una clasificación En la pista De Villafruto Allá en Toledo Del alcalde Eliezer Castrillón Un amigo mío Que él se llama Francisco Avilé Ese día Fuimos a clasificar Y Yo tenía un caballo Negrito De allá de la tierra De Herrera Me lo habían traído Para montar Y yo tenía Un caballo negro Y vengo Y ese día Me pongo una camisa negra Y el sombrero negro Que yo siempre He cargado Y el hombre Me ve así Y me dice Cuando viene La Pantera De Cerrillo Oye Y el hombre Siempre se relajaba Conmigo Y fue en el locutor Hasta una cerveza Le pagó Para que cuando yo Entraba a la pista Me narrara Y me dijera La Pantera De Cerrillo Oye De ahí Dijeron Ese pregón Ese pregón Ese pregón Y me han bautizado Con la Pantera La Panterita Pero ese nombre Me lo puso Un gran amigo Que se llama Francisco Vile Perfecto Perfecto Es bueno Conocer Cada una De estas Anécdotas De donde nace Este sobrenombre Que muchas personas Incluso aquí La comentan La dicen Más de 130 personas Viendo el en vivo Y en directo En estos momentos En arroba Mundo Rodeo 5 Y muchas personas No La Pantera Mi amigo La Pantera Y muchos Muchos de los pupilos También Están en sintonía En estos momentos Y bueno Como bien lo dices La clave del éxito Es la humildad Señores La clave del éxito Para alcanzar Lo que tú te propongas Lo que tú quieres hacer Es la humildad Primero que todo Como bien lo dice El amigo Asael Banega Un caballo especial Que nunca Olvidarás En tu carrera Del deporte De los lazos Un caballo especial Que nunca olvidaré Fue un caballo Que con ese caballo Tuve A cinco milésimas De ganar Un campeón individual En un nacional Ese caballo Se llama Durango Ese fue Mi mejor nacional Fue en ese caballo Siendo En ese caballo Fui el cerrador De Chiriquí Ese año Y amarré De 22 Amarré Los 22 lazos Fue en el 2016 En la mejorana Ese caballo Era de un gran amigo Mío Que se llama Chachi Caballero Durango Boom Cayo Que era de acá De las tierras De Chiriquí Y el señor Chachi Lo compró Se lo compró Al señor Ale Lescano Si no me equivoco Chachi De las tierras De los santos Pero Se hizo muy amigo Mío Cuando estuve En Herrera Me abrió Sus puertas De la casa Cuando él compró El potro Lo compró Como de un año Y ahí se fue montando Se fue montando Hasta tal punto Que lo llegué A llevar Yo ese nacional Y sin pegar De mentira A Henry Le amarré De 22 22 Cerrando por Chiriquí Pero Ese es un caballo Que nunca olvidaré Pero hay una clave También Y se lo digo A todos Esos muchachos A mis pupilos Nuevamente Hay una clave Tú tienes El caballo Tú no lo tienes Que ver Como un animal El caballo Tú lo tienes Que ver Como un amigo Como ese compañero Con el cual Tú te vas A compenetrar Y convertirte En una sola Por decirte Figura Persona Lo que sea Una sola Tú pensar Lo que ese caballo Piensa en el momento Y darle A él A entender Lo que tú Estás pensando Y lo que tú Le pides de él Y Con penetrarse Uno al otro Con esa cabalgadura Y cuando un vaquero Logra hacer eso Tengo por seguro Que está al 100% Y difícilmente Falle un las Alguna anécdota Que quieras compartir Que pasaste Con ese caballo Mi lazo Mi lazo De 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 peleando Ese individual Yo Tenía que hacer Uno siete cinco Uno siete cinco Tenía que hacer Yo En ese En ese lazo Y Y yo hablé con él Y a veces La gente piensa Que yo estoy loco Porque me ven Hablando con los caballos Me ven hablando Con los caballos Algunos Pero Yo me pongo A hablar con ellos Y yo les digo Vamos viejos Somos tú y yo Y Y ahí nos vamos Y en ese momento Yo hablé con él Y él me demostró Que estaba listo Estaba listo Simplemente Nos faltó Un poquito De suerte Ya que A la hora De que yo tirara el lazo Eso fue algo Como te digo Algo que no te puedo explicar Yo iba inspirado Y donde salió ese ternero Yo tiré el lazo Que inclusive Los compañeros míos Del equipo Dicen Jovan Tú tiraste Eso que fue como Pulseado Bueno la cosa Es que donde le cayó El lazo al ternero El ternero Parece que ya era un ternero Bastante soviado Y el ternero Donde sintió la soga El ternero se aguantó Y donde el ternero se aguanta Yo tuve que echar caballos Para atrás Para templar Y en todo ese movimiento Y todo eso Hice un 83 Y tenía que ser Y tenía que ser 1.75 Sí Pero bueno Ese fue mi mejor nacional Siendo cerrador de Chiriquí Metí de 22-22 En ese caballo Y ese es un caballo Que nunca voy a olvidar Ya él murió El caballo murió Después de ese nacional Como al año siguiente Murió Y bueno Ese es un caballo Que nunca olvidaré Perfecto hermano De verdad que Wow Hay diferentes momentos De cual sea la perspectiva De como quiere uno ver las cosas Y de igual manera De cualquier persona Cada persona tiene su historia Cada persona tiene su momento Para hablar también De igual manera De igual manera Aquí con nosotros En Protagonista De Mundo Rodeo Y te soy muy sincero Estoy sorprendido De conocer tu historia De conocer tu inicio En el deporte de los lazos Se conoce Que eres una persona Que digo Tienes un galillo Que no más Pero que eres una persona Muy alegre Cualquiera El que lo ve O el que te escucha O el que todo Cree que mínimo Estás aparentando Mínimo eres una persona Que aparenta Que aparenta No al contrario Esa es tu forma de ser Esa es la forma de ser De Asael Banega La Pantera Que siempre te pones Y te apodas Incluso hasta He tenido la oportunidad De que te narres un lazo Incluso cuando tú Estabas entrando a la arena He tenido esa oportunidad De verlo Entonces Esa es la persona Que es Asael Banega Hoy en día No es con ganas Ni de ganar gracia No es con ganas Ni de ser ni más Ni menos que nadie Al contrario Está dando Un pequeño tips Aportando A este deporte Aportando Con experiencia Aportando Con consejo Para todo ese semillero Y a unas que otras personas Que quizás tenían alguna duda Ya aquí Se le ha aclarado Algunas que otras Así que La fe es muy importante La humildad Es muy importante Levantarse Es muy importante Es muy importante Al levantarte Como bien lo dices tú Si te caíste No importa Levántate Porque existirán Mil y una batallas En muchas En muchas En muchas puedes caer Pero en otras Seguirás Y vas a triunfar Vas a triunfar Fuertemente Asael Algo que quisieras agregar Algo más Que quisieras agregar A esta gran entrevista En protagonista De Mundo Rodero Bueno Algo que quisiera agregar A todos esos Sogueros Vaqueros Que Que A veces uno dice Tu enemigo Es el ternero Tu enemigo No es el ternero A veces el enemigo De uno Es uno mismo La conciencia De uno En decir No puedo No puedo No puedo Que no sé qué Ya me tocó Ese ternero Mañosa Ya me tocó Aquel ternero Que si no le salgo Con FAO Me va a dejar No El ternero De nuestro enemigo Es tú mismo Y cuando uno Empiece Y domine su mente Las cosas son diferentes Cuando tú Domines la mente Tú estás en el punto Que te dicen Echen lo que quieran Echen todo lo que sea Cuando ya tú Te sientes Confiado de ti mismo De tu brazo De lo que tú andas Así que Ese es algo Que le quiero decir Nunca digan Que el ternero De tu enemigo Y recuerde Siempre Un lema Que yo tengo Pa'lante Pa' allá Porque es así Perfecto Pa'lante Pa' allá Listo Azahel Solamente nos restan Casi cinco minutos Ya De la hora De la entrevista Una que otra Dificultades Con señal Pero bueno Aquí pudimos resolverla Y pudimos Compartir y seguir compartiendo Con Azahel Vanegas Azahel Para que envíes Tus saludos especiales Ah ok Bueno Tengo tantos saludos Enrique Que yo sé Que no va a poder No va a poder Con todos Pero bueno Espero que Aquella persona Que no les diga Me entienda Primero que nada Un saludo Para mi familia Para mi madre Mi hermana Mi sobrino Toda la familia Que en este momento Están pegados De los teléfonos Un saludo Para ellos Para el equipo De los nuevos fundadores Que es el equipo Que pertenezco Mis patrocinadores De ahí Les lo agradezco Porque siempre confían En Azahel Vanegas En la panterita Todos ellos El gran saludo Que yo sé Que están en sintonía El equipo De los cazadores De mi equipo De la independiente Que son los cazadores Que este año Tuvimos cerca Que da campeones Primero Dios El otro año Estamos todos juntos Y vamos por ese campeonato Un saludo Para todos ellos Para mi amigo Racing Méndez Mis pupilos Del infarto Todos mis amigos Del deporte Del Azo De la federación Tanto De Chiriquí Oriente Como de todas Las provincias A Toto Cinca Bajo Grande Que están pendientes El amigo Carlos Barroso También que está pendiente Allá A las tierras Escochea La familia Bermúdez Que está pendiente Allá El amigo Juan Toda esa gente Tengo tanta gente Para mencionar Mi amigo Miguel Reyes Rosendo Mi amigo Chombolín Mi compañero Y un gran pupilo Mío Chombolín Gran saludo Para él Que está esperando Nada más Dice que pase esto Que hasta que le pica la mano Mircar Pití Ángel Luchito Carlos Beiglia Ronnie Pancho Y Tengo tanta gente Que ya no voy a poder Seguir mencionando Porque yo sé Que ellos saben Ellos saben Saludos para todos ellos Para todos ellos Y que Que saben Que tienen un gran amigo A Salva Negra La Panterita Bueno hermano Eres una persona Con un Gran carisma Pantera Eres muy querido También por muchas amistades Aquí incluso Lo estamos viendo El amigo De la bandería Martín Vegas Te envía el saludo Muchas personas Pendientes El en vivo En estos momentos De verdad hermano De verdad Que una noche Diferente Una noche distinta Cada vez que uno O yo en lo personal Que hago esta entrevista En protagonista Uno en realidad No conoce Ni sabe De verdad Cuantas cosas Han pasado Han pasado Para que ese vaquero Esté Hoy en día En ese sitial Como se da a conocer O como lo conocemos mucho De verdad Azael Que tengas una excelente noche Si Dios nos lo permite Si Dios nos lo permite Nos volveremos a ver pronto En la pista Esperemos Haya sido De su agrado Para todas las amistades Aquí En protagonista De Mundo Rodeo En Mundo Rodeo 5 Será Hasta el día viernes Si Dios nos lo permite Estaremos Una vez más Con Protagonista De Mundo Rodeo Con el doctor Reyes El presidente De la Federación Nacional De Lazo De Chiriquí Oriente Así que Se despide De todos ustedes Jere Alexander Morales Guerra Y el amigo Azael Vanegas Chao chao Será hasta el día De nada hermano Saludos Constructora Jaramillo Ecumax Turbo Alimento de Campeones Ganadera 3E Esquivel Repuestos y herramientas De la solución Vidrios Balmor By Dennis Valenzuela Agroganadera Manchuila Doctora Jessy Santamaría Berechi Y Mundo Rodeo Presentó Protagonistas Hasta nuestro próximo programa